Muy buenos días, gracias por venir a esta convocatoria de vídeos. Por supuesto, gracias por venir al Polo Honorable Presidente de la Generalitat Valenciana, Gatis Marzón, con medio de equipo de gobierno valenciano, la Presidenta de las CUP, la Presidenta de la Diputación, el Presidente de la Autoridad Pontoaria, y todas las autoridades que han venido a compartir con nosotros este día tan importante. Hoy Castelló es el gobierno de la capital, no solo de la provincia, sino de la comunidad valenciana. Es una ventana al mundo, hoy es la vida que nos presenta con nuestra historia. Estamos muy orgullosos, están siendo, probablemente llevamos un día, pero están siendo unas fiestas muy participativas, multitudinarias. Lo habéis podido comprobar todavía, viviendo hasta aquí esta mañana. Ayer participaron, hoy un desfile del pregó espectacular, con más de 3.500 personas solo participando, a todos los castellenses que se hicieron sumar a ese fantástico recorrido. Están siendo, de tiempo lo que viene, unas buenas fiestas. Hoy esperamos también una rompería multitudinaria. Y para nosotros las fiestas son una inversión, son un escaparate, una ventana, que nos permite mostrar al mundo, no solo nuestro país y marxando nuestra mejor versión, ¡Gracias! ¡Gracias!